El amor no tiene cura, pero es la cura para todos los males. Yo pienso que sí, que es verdad. Fíjate que hasta un perrito cuando está enfermo, cuando está en la calle descuidado, que se está muriendo y lo rescatan, a punto de morir por hambre, por una serie de enfermedades que posiblemente se contagian en la calle, y poniéndole un poquito de amor, ¿cómo recuperan esos animalitos? No sé si ustedes han visto estas series donde rescatan animales y están golpeados, abusados por sus dueños, y con un poco de amor, ¿cómo esos animales se levantan? Imagínate un ser humano. El amor resuelve muchas cosas. Cristo murió por amor, y no hay duda que la mayor revolución fue la del amor de Cristo hacia nosotros.